Bueno, como sacar las piedritas que te pegan en la autopista. Primero tenemos que utilizar, si está oxidado, usamos un poquito de primer. Este es tipo relleno. Es una buena marca. Después, con un escarbadientes, después de raspar la superficie con una tijera para que se salga el óxido, porque era mínimo, era muy chiquito, lo rellenamos con un escarbadientes. Esto es como una especie de masilla porque es bastante grueso. Después, con una lija, en este caso 1500, y un rociador para lubricar la superficie. Lo lijamos hasta que quede así. Esto sería sin lijar, y esto es una vez lijado. No se llega a apreciar, pero al tacto no se siente. Y una vez que hagamos esto, hay que darle la pintura de retoque. Bueno, y una vez que terminamos de lijar, queda así. Queda un poquito blanca la zona aledaña. Un poco como Paco, porque le saca un poquito la laca. Pero por eso se hace con 1500. Para que no se nos seque la pintura, yo lo saco con una jeringa, muy chiquitita. Y lo voy a pintar con un escarbadientes. La pintura, en mi caso, es un Cinza Bluet de General Motors, bicapa. Lo que se hace con un toque... Cuando se hace con un trozo, no se puede lanzar. La pintura, en mi caso, es un trozo. Pero sin lo que se hace con un pronto... Queda una montaña. Sهاtla de retoque de retoque de retoque. ¡Ves, ven! ¡Suscríbete! 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 Ahora justo se largó a llover, pero... mejoró muchísimo. Acá se ve uno. El peor lugar era acá. Y la verdad que de lejos mejoró muchísimo. Tenía cientos de... de puntitos blancos. Y la verdad que de lejos mejoró muchísimo. Hay un rayón terrible acá. Y considerando que todavía no lo lijé y le puse laca, la verdad que quedó muy bien. ¡Gracias!